¿Cómo cambiar el tono de llamada en un iPhone? Si quieres cambiar el tono de llamada en un iPhone es muy sencillo y además te lo voy a aplicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Lo que tienes que hacer primero es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar un poco hasta que llegues al apartado de sonidos y vibraciones. Ahora cuando estás dentro de sonidos y vibraciones vamos a bajar hasta tonos de llamada. Aquí como puedes ver tenemos todos los tonos de llamada. Simplemente ahora vas a ir escuchando el que tú quieras. Imagínate le das un toque, va a empezar a sonar. Imagínate que quieres ese. Luego simplemente como puedes ver ya está marcado, le darías atrás y aquí está el nombre del nuevo tono de llamada. Es decir, ya lo hemos cambiado. Y así sería. Hasta la próxima.